Buenos días, tardes o noches desde el lugar en el mundo que me estén viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mis amigos, he llegado a la playa Campeche, hoy con un nuevo video. Vamos a recorrer acá un poquito la playa, vamos a ver un poquito de los valores, a ver de acá de los restaurantes, de los carritos de la playa, a ver qué es lo que están ofreciendo y vendiendo. Así que sin más, giro la cámara y me voy para allá. Bueno, mis amigos, estamos acá entrando a la playa de Campeche. Tienen diversos comercios, restaurantes, para poder comer también. Ahora vamos a tomar un poquito los valores de los precios. Y este acá es uno de los primeros restaurantes que vamos a preguntar cuánto es que está costando almorzar hoy. Bueno, mis amigos, acá un poquito el restaurante por dentro. Ahí les voy a mostrar a ustedes cómo es el tema de los precios. Así que bueno, acá tengo una lista y les voy a mostrar un poquito cómo son los valores para que sepan. Bueno, acá les voy mostrando un poquito los valores de lo que ofrece el bar Pequeño Príncipe, ubicado bien acá en la entrada de la playa de Campeche. Ahí van teniendo una idea, más o menos, de los colores. Tienen dos o tres restaurantes, así que bueno, vamos a ir viendo a ver qué es lo que ofrecen los otros. Y acá tienen el valor de las bebidas, para que tengan una idea aproximada de cuánto están costando. Así que toman un jugo, una cerveza, una que hay pirina. Ya tienen los colores. Miren, acá tiene otro restaurante también con ofertas, para dos personas, sí, trae acompañamientos. Filé de pescado hecho milanesa a 89,90. Tabla de carnes a 130, milanesas de pollo. Y lo que nos gusta a todos, el camarón hecho milanesa, 110 reales. Acá, mis amigos, estamos en una heladería. Vamos a ver un poquito, miren, de los precios del azaí. Los acompañamientos que ellos le colocan. Miren, tienen diferentes promociones. Para aprovechar. Dos días de tanto calor. Se pueden tomar un heladito. Tienen milkshake, también, miren. Ya están sabiendo, eh. Con este calor. Un heladito no viene mal, eh. Acá, miren, la placa. Dice Calidad del Agua. Propia para baño. Acá, en la playa de Campeche, eh. Vamos a acercarnos hasta la playa, para que vean cómo... Cómo está. Miren qué hermosa playa, eh. Bien, bien grande. Bien amplia. Vamos a caminar un poquito para el lado del mar ahora. Bastante carritos de vendedores. Allá enfrente se puede ver la isla, como les nombré antes, de Campeche. Hay excursiones que lo llevan con barquito hasta allá. Miren qué hermosa playa, eh. Para venir a pasar el día. Este modelo es 40 reais, a parte de arriba. Tengo, así, cortina con babado, 40. O canelado, con fio duplo, 110 reais. Este modelo está 130, fio duplo. Y tengo este que es colorido, está 150 reais. Tengo este modelo, que él es un tope, con calcinha de regulación, 130 reais. Y conjuntos a 100 reais. Así, este modelo. Ahí, como pueden ver, bueno, tienen diferentes ofertas, diferentes colores y promociones. Tiene una gran variedad para... Este modelo, él usa los dos lados, está 95 reais. Tiene saia, pareo, 130, 65. Este modelo, que es más reforzado, está 50 reais. Topper de 40 reais, este modelo. Tiene bonés, 40 reais, 40. Bueno, ahí tienen más o menos una idea, un panorama de los valores acá de las bikinis que tanto preguntan las mujeres en la playa de Campeche. ¿Tu nombre es? Claudia María. Ah, ya saben. Si vienen por acá, por la playa, la buscan a ella. Bueno, ha salido el sol. Está bastante, bastante lindo el día. Mucha gente también, pero está tranquilo, ¿eh? Se puede caminar, pueden venir y instalarse sin problemas. Bueno, mis amigos, acá vamos a ver al igual cuánto está el valor de las sillas, las reposeras, ¿no? Y las sombrillas. Estas que son más pequeñas, están costando 20 reales. Estas ya que son más grandecitas, están costando 30 reales. Y tienen las sombrillas estas, más pequeñas, a 20. Y estas, que son mayores, a 30 reales también el día. Acá les voy a mostrar la carpita para que vean dónde es que lo firmé. Ahí recuerden, 30 reales y 20 reales la más pequeña. Y como les mostré recién, no hace falta que traigan las reposeras ni las sombrillas. Enfrente de la isla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, acá tienen un estacionamiento. Para los que vienen de auto y siempre están preocupados dónde colocar el auto, acá tienen un estacionamiento inmenso, acá a la entrada de acá de la playa de Campeche. Y ellos están cobrando 50 reales todo el día. Y acá tienen el nombre para identificarlo cuando están llegando acá a la entrada. A la mano derecha está el estacionamiento. Bueno, mis amigos, hasta acá el video de hoy. Ahí vimos un poquito de los valores. Gracias a todos, gracias a todos por los saluditos. Cada vez que me encuentran en la playa, me vienen, se acercan para darme un cariño. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Si les gustó este video, denle un me gusta. Y como siempre, les pido una vez más, recomiéndoselo a sus amigos, a sus conocidos, a sus parientes para que puedan suscribirse. O, por qué no, también darle un me gusta. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chau, chau.